Oración de la noche En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Un saludo cordial, queridos hermanos, desde Creciendo en la Fe Para invitarlos a que vivamos este momento de oración Con la absoluta certeza de que nuestro Señor Jesucristo se hará presente en medio de nosotros Desde Creciendo en la Fe, el canal de Dios en Youtube Donde te hablamos de Dios y te llevamos a hablar con Él A través de la promesa de la oración Te invitamos a que nos unamos en una sola familia Pecadora, pero deseosos de encontrar la misericordia de Dios Clamándola con frecuencia De encontrar la gracia de Dios Intentando vivir nuestra vida A la manera de Cristo Que aunque cueste Y muy pocos Lo quieran hacer Es el único Que nos ha prometido una vida nueva Después de la muerte Y aquel pueblo hermano lo vio Aquellos que lo pudieron abrazar Después de tres días de muerto Porque se levantó de la muerte Y la promesa del Señor es que también nosotros La venzamos En Él y con Él Viviendo a la manera de Cristo Y confiando en esa verdad Creyendo que verdaderamente Nuestro Padre está en un reino maravilloso Que no podemos imaginar La grandeza del cielo Y hemos sido invitados Por eso con esa confianza Con esa certeza Con esa esperanza De que el Señor Nos espera después de la muerte Y con la certeza Y la confianza De saber que Él se hará presente Aquí en medio de nosotros Porque ahora tú Y yo Juntos Vamos a aclamar A nuestro Padre Vamos a adorarlo Vamos a reconocerlo Nuestro Señor Vamos a invocar juntos Al Espíritu Santo Y vamos a gozarnos En esa presencia divina Donde hasta nuestro Señor Jesús Se hará presente En medio de nosotros Y en esa alegría hermanos En esa gran alegría Y confianza Vamos a encomendarnos A Dios Y en el nombre de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Nos postramos Ante Ti Glorioso Dios En oración Desde la tierra Tus hijos Que en Ti confiamos Y que en Ti esperamos Feliz Feliz El hombre A quien Sus culpas Y pecados Le han sido Perdonados Por completo Feliz El hombre Que no es Malintencionado Y a quien El Señor No acusa De falta Alguna Salmo 32 1 y 2 Ven Espíritu Santo Ven en este momento Donde a Ti Clamamos Que Tu presencia Nos envuelva Oh Dios Espíritu De amor Oh Dios Espíritu Santo Huesped De mi alma Inunda Este cuerpo Manchado Por el pecado Inunda Esta alma Agobiada A causa De mi pecado Dios Altísimo Ten piedad Y misericordia Envía Tu Santo Espíritu Sobre nosotros Y que Grandes Maravillas Ocurran En nuestras Vidas En nuestros Hogares Ven Espíritu Santo Ven y Renueva Los corazones Entristecidos Por el Desprecio Por la Traición Por la Soledad Por el Abandono Ven Espíritu De amor Y restaura Nuestras Vidas Ven Ven Y enciende La llama Del amor Ven Espíritu Santo Ilumina Nuestro Entendimiento Ven Dios Amado Y Este Presente En nuestras Vidas Y Ayúdanos Espíritu De Dios A que Podamos Vivir Llenos De gozo Este Tiempo Con Dios Este Encuentro Con Nuestro Señor Donde en su presencia Abrimos nuestros brazos Y nuestros corazones Para que Su gloria Y su gracia Nos inunde Amadísimo Señor Te alabo Y te bendigo Porque sé Que me acompañas En este instante Según tu promesa Y lo creo Y me regocijo En tu presencia Señor Sé que me acompañas Cada uno De mis días Porque me llenas De todo Lo que necesito Para seguir Dando Esta lucha En cada Nuevo día Amado Padre Te alabo Y te bendigo Gloria a ti Aleluya Mi buen Señor Aquí estoy Amado Jesús Suplicante De que tu amor Nos inunde De que tu amor Transforme Nuestras vidas Que tu amor Señor Sane Las heridas De mi alma Y de mi corazón Sana al mundo Padre O Dios De las alturas Gracias Por este tiempo En que Nos permites Gozarnos En tu presencia Gracias Jesús Porque tu sola Presencia Promete Grandes maravillas En mi vida Y abro mi corazón Y me entrego A ti Para que inundes Cada parte De mi Con la fuerza De tu amor Para que mi alma Se goce Con tu presencia Oh Padre Dios Heme aquí Ante ti Os ruego Misericordia No permitas Que mis miedos Me paralicen Dame Tu amado Dios La fuerza Y la valentía Para no Desfallecer Ante ninguna Situación Difícil Concédeme Señor Tu gracia Y restaura Mis fuerzas Solo tú Puedes sobrar Grandes maravillas En mi Aquí estoy Oh Dios Dándote gracias Por un día más Gracias Por hacerme Tuyo Y por darme La posibilidad De vivir En tu presencia Siempre Todo lo pongo En tus manos Con la seguridad De que tú Siempre Me puedes Ayudar A ser feliz Porque tú Puedes Hacer Grandes maravillas En mi Dios A ti No puedo Negarte Nada Mi Dios Tú me Conoces Y aquí Estoy Lleno De dudas Lleno De angustias Lleno De miedo Y me postro Señor Rendido Ante ti Para reconocerte Como mi Dios Y mi Señor Aquí estoy Dios Altísimo Porque tu presencia La puedo sentir Aquí estoy Postrado Ante ti Mi Dios Y mi Señor Para que me Devuelvas La esperanza Para que con Compasión Me mires Y tu misericordia Me alcance A recuperar Las fuerzas Perdidas Aquí estoy Mi Dios Para que Laves Este cuerpo Y esta alma De todas las manchas De mi pecado Para que me Libres Señor Los castigos Que merezco Por mis culpas Para que tu misericordia Transforme Mi corazón Enseñame a amar Oh Dios Y enséñame A rectificar Mis errores Ilumina Mi mente Para poder Tomar Las mejores Decisiones Y a la vez Llena de paz Mi corazón Para no Actuar Por impulsos Sino que Con serenidad Con confianza Con tranquilidad Pueda encontrar En ti Consuelo En mi angustia Paz En mis días Yo confío En tu poder De Dios Todopoderoso Y en tu misericordia Que es insondable Amado Dios Y me pongo En tus manos Porque sé Que en ningún Otro lugar Estaré mejor Sino contigo Abrázame Dios Jesús Aunque no te veo Creo que estás aquí En algún lugar A mi lado Ten piedad de mí Mira lo triste De mi corazón Mira mis alegrías Te las ofrezco Mira mis planes Mira mis metas Mira mis deseos Mira mis hijos Señor Te los entrego Ayúdame a criarlos Ayúdame a educarlos Te entrego Te entrego mis deudas Señor Te entrego Mi calamidad Te entrego Este dolor Que me roba La esperanza Bendice a todas Las personas Que amo Y que ellos También sientan Tu ayuda Y tu protección Te ruego Por los que me señalan Por los que me desprecian Por los que me condenan Por los que intentan mal En mi contra Y de los míos Te los entrego Señor Para que tú Inundes esas almas Esos corazones De tu amor De tu misericordia Y puedan descubrir También ellos La verdad De un mundo nuevo Y eterno De que aprendamos Padre A vivir esta vida Para agradarte Pensando en aquella Nueva y eterna Donde no habrá Más final Ni más tristeza Ni más enfermedad Ni más muerte Padre Mira el mundo Con compasión Y enséñanos A ser humildes Que podamos Perdonarnos Que podamos Clamar Que nos quites Las escamas De los ojos Y podamos Descubrir La verdad Esa que tú Dejaste Al mundo Amado Jesús Aquellos doce Que supieron Seguirte Renunciar a todo De la forma Como tú Les invitaste Que hoy yo pueda Señor Decirte sí Y en tu inmenso amor Duermo y descanso Reposo en tu presencia Porque estoy seguro Que Que tú me haces feliz Y que sólo tú Puedes cambiar Mi Señor Tú tienes el poder Para que Podamos perdonar Tú tienes el poder Para sanar Este corazón Que no quiere perdonar Este corazón Que guarda rencor Este corazón Que cree haber perdonado Sana Señor Este corazón Que tiene deseos De venganza Sana Señor Este corazón Que tiene deseos Impuros Indignos Toca y sana Este corazón Señor Que tiene maldad En su alma En su mente En sus pensamientos Y en sus deseos Toca este corazón Señor Que se resiste A seguirte Y a creerte Verdaderamente Y a que podamos Creer que Verdaderamente Una vida nueva Nos espera Oh Padre Ayúdanos a poder ver Para que seamos salvos Señor Para que podamos Tener un lugar En el cielo Sé mi Dios Que me escuchas Y te lo entrego Con corazón abierto Y contrito Deseoso De que obres en mí Y que grandes maravillas Hagas en mí Te entrego A mi familia Toca a mis hijos Acércalos a ti Mi Dios Y mira con compasión Al más apartado De tu camino Dios Os ruego Transformanos Dios Y en esa confianza Duermo Y sé que el despertar Será un nuevo día Una nueva oportunidad De ser feliz Y quiero vivirlo Con toda la fuerza Y el ánimo Con mi esperanza Siempre puesta en ti Señor Que todo Cuanto respire Te alabe Señor Mi confianza Y mi esperanza Las pongo en ti Que todo lo puedes Y que Todo lo haces posible Solo tú Puedes darme La confianza De que a tu lado Todo saldrá bien Y desde este instante Mi Dios Os ruego No permitas Que nada me aparte De ti Y ayúdame A creer Con certeza Señor En ese mundo nuevo Que aunque no lo veo Existe Y aunque no te veo Sé que estás aquí Déjame sentir tu amor Señor E inúndame Dame una noche Llena de paz Calma esta angustia De mi corazón Calma esta duda Calma esta pena Calma este sufrimiento Sana la enfermedad De la carne Y del alma Padre Míranos con compasión Que somos pecadores Cegados Confundidos Azotados Padre Míranos con compasión Que somos pecadores Y devuélvenos La esperanza Devuélvenos La alegría De vivir Devuélvenos El deseo De ayudar Porque bien tú dices Señor Que hay más gusto En dar Que en recibir Ayúdanos Tú Dios Ayúdanos A agradarte Pon en mi palabra Señor Que ya no sean Esas palabras Gruesas Crueles Inmorales Pon en mi rostro Señor Tu alegría Y devuélveme La paz Y el amor Y la fraternidad Ayúdanos A reconciliarme Con mi familia Y a reconciliar el mundo Os ruego Padre Glorioso Devuélvenos La paz Con tu amor Humecta Nuestro corazón Reseco Árido Dios Por los golpes Por la maldad Por la mentira Por la traición Por la ambición Por la indolencia Y por la poca humildad Perdón Señor Quiero comenzar A vivir de tu mano Y de tu mano También comenzar Mañana Un nuevo día Quiero vivirlo Con toda la fuerza Y el ánimo Padre del cielo Lléname de valor Anímame A seguir adelante Restaura mis fuerzas Mis brazos Elevo al cielo Dios Altísimo Para que derrame Tu misericordia Para que tu gracia Señor Empape mi cuerpo Y mi alma Mi mente Mi corazón Mi lengua Mis ojos Mis pensamientos Y todo lo que soy Úngeme Oh Dios divino Dios divino y santo Con la fuerza del amor Que eres Dios Padre Hijo y Espíritu Santo Y en ti creo Oh Señor Oh Señor Los ruego Por aquellos que no son comprendidos Señor Por aquellos que sienten El desprecio Por aquellos que sufren El desamor Nadie lo comprende Mejor que tú Mejor que tú Porque tú lo viviste Y porque sólo tú Puedes ver Donde nadie puede Tú sabes lo que siento Y lo que pienso Oh amado Dios Venga mi vida Levántame Tómame en tus brazos Para que En las tempestades Me abrendes tu calma Y no permitas Que nada ni nadie Me arrebate la confianza De poder vivir los tiempos Y esperando en ti De poder soportar Las tempestades Confiando en ti Gloria a ti Señor Lávame con tu sangre Y sana las heridas Más profundas de mis seres Creo mi Dios Seguro estoy Que en este momento Me escuchas Y sabes Todo lo que sufro Y sabes Todo lo que siento Y sabes Todo lo que realmente necesito Por eso Dejo todo en tus manos Te entrego Toda mi vida Y espero siempre Lo mejor de ti Confío en tu amor No desprecies Mi súplica A pesar de mi pecado Os ruego Misericordia Perdón Por mi maldad Señor Perdón Perdóname Mi Dios Mira mi arrepentimiento Y deseo De enmendar Mi culpa Dame fuerzas Y te doy Y te doy gracias Y te doy gracias Mi Señor Porque junto a ti Nadie puede vencerme Porque contigo No me acecha El peligro Ni la muerte Gracias por transformar Mi tristeza En gozo Gracias por Gracias por Transformar Mi duda En confianza Gracias Por llenar El vacío De mi corazón Con tu presencia Gracias por todo Cuanto me das Porque me cuidas Como una piedra Preciosa Y eso me llena De alegría Permíteme poder Adorarte Alabarte Y bendecirte Por toda la eternidad Gracias Porque ya no habrá Soledad en mi vida Porque te tengo A mi lado No importa Los obstáculos Que me encuentre En el camino Porque yo confío En ti Mi Señor Eres todo Para mí Eres todo Para luchar Eres Esa fuente De amor Para dar Gracias Señor Por amarme Tanto Sin merecerlo Gracias Por intentar Cuidarme Una y otra vez Gracias Por llamarme Atención En mi descuido Y en la locura Del mundo Que se vive Gracias Por llenarme De gozo De paz De esperanza De alegría Por refugiarme En tus brazos Por escuchar Por escuchar Mi clamor Por enseñarme Las bendiciones Que tienes Para mí Oh mi Dios Quiero ser Tuyo Para siempre Quiero vivir Para ti En cada En cada nuevo día En cada nueva actitud En cada nueva acción Te amo Te amo en mi Dios Por esos brazos De estar en contacto De estar en contacto Contigo Señor Bendice mis sueños Dame la posibilidad De realizarlos Bendice A todos aquellos Que no tienen fe Y necesitan De tu luz Aunque no lo saben Por los más Testarudos Por los que menos Te buscan Señor Y por aquellos Que te desprecian Piedad Y misericordia Porque somos Pecadores Señor Te entrego Al mundo Míranos Con compasión Y una vez más Oh Dios Altísimo Gracias por cuidarme Mientras duermo Quiero estar listo Para mañana Seguir luchando Y haciendo el bien Como tú Me has enseñado Como tú Esperas de mí Que tus santos ángeles Se queden aquí Y nos guarden En paz Y que tu bendición Sea siempre Sobre nosotros A través de Cristo Hijo tuyo Y Señor nuestro Que junto Al Espíritu Santo Vives y reinas Y eres Dios Por los siglos De los siglos Amén Mis brazos Elevo Oh Dios De la misericordia Jesús Mis brazos Elevo al cielo Y os ruego Oh Dios Eterno En quien La misericordia Es infinita Y el tesoro De compasión Inagotable Vuelve a nosotros Tu mirada Bondadosa Y aumenta Señor Tu misericordia En nosotros Para que en los momentos Difíciles No nos desesperemos Ni nos desalentemos Sino Que con gran confianza Nos sometamos A tu santa voluntad Que es el amor Y la misericordia Misma Amén 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 Gracias por ver el video.